Luis Benzones, felicitaciones, segundo en esta carrera. De un arranque difícil de casi no comenzar el año a este podio, me imagino qué manera de empezar a lucir el 1. Sí, la verdad que sí, contento, contento. Tuvimos un gran auto desde el primer entrenamiento, nos encontramos con que íbamos a ser protagonistas. Gracias a Dios salió todo bien, el auto se la bancó porque estuvo muy pesado el clima, sufre mucho las gomas en este circuito tan técnico. Y bueno, nada, contento de haber sumado estos puntos y pensando en trabajar para poder correrlo, Joaquín. Muy buena partida, sirvió para meterte atrás de Joaquín, pero él tenía un ritmo superior que se demostró en las primeras vueltas ya de entrada. Sí, sí, lo hablábamos recién arriba del podio y creo que venía cuidando, venía cuidando para no castigar el auto. Si no hubiese sido muy superior la diferencia. Tenía un auto mucho mejor al nuestro durante todo el fin de semana y bueno, nada, conformarse con este segundo puesto y pensar en llegar todas las carreras, en sumar puntos y bueno, estar en la lucha de campeonato para las últimas tres fechas. Para vos este resultado también es bueno, ¿por qué se demuestra que el 1 no fue casualidad y que se remarca en la primera del año? Nada, ni hablar, tenemos un auto muy muy bueno. Cristian Corsi, Dieguito, Leandro de la Muedra, la verdad que trabajan sin parar. Y nada, es un tirón de oreja, vamos a trabajar para la próxima para estar un poco más firmes o por lo menos acercarnos un poco al funcionamiento de Joaquín y nada, muy contento por estos puntos.